Hola soy Joaquín y hoy vamos a ver los goldfish más grandes del mundo bueno en realidad solo son mis goldfish y son dos en este estanque se encuentran los goldfish tengo un parcito y yo tiene un mijito y esta enorme, mira este es un macho esta grandisimo el cabrón vamos a meterlo al agua para que no se aloque esta bien grande vamos a ver el engrita, el engrita esta por aca ah esta un poco a ver un poco a ver un poco igual este enorme se le hace tiro huevos uh que grande esta tiro huevos no le tiro huevos aqui la vamos por aca tengo otros pececitos por ahi que son cola de espadas que supuestamente sirven para que se coman las garrapatillas que le puede salir a los golfers eso es todo por hoy no olviden darle manita arriba y suscribirse al canal